J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Darlene de Leo J de J de J de J J de J de J de J ¡Orga arriba abajo! Mumento dentro! ¡Vamos allá de nuevo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay sí! ¡Muévelo! 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 ¡Ay sí! ¡El Michel! ¡El Michel! ¡Vamos aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Júlio Basura! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y los entrenadores que bajen los propuestos para la gota de... ¡Ven! 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 Gracias.